La belleza es mía Usted contenta, sin saber lo que está pasando en esta empresa, usted está contenta La belleza es mía, el alcan, sin saber lo que yo, usted sabe lo que me está pasando a mí No, si yo supiera yo no sé Debo todo, debo la jipeta, debo la nómina de esta gente, tengo que pagarla Debo, debo, debo la luz, van a cortarle en cualquier momento Debo esa computadora, le debo tres meses a usted que le he cogido una quincena en estos días No le he pagado a nadie Yo lo debo todo Y aún así, por estar privando y mantenernos estatus sociales Me voy con unos amigos a un restaurante ahí Veinte mil pesos a la cuenta y digo yo pago, saco la tarjeta Cuando pasa la tarjeta también la debo, te va a contar ¿Qué? ¿Tú crees que yo te lo debo todo? Jefe, ahí está la policía buscándolo Ah, y debo de mandarme